De acuerdo a medios locales, el tesorero del Congreso del Estado, Mauro Alberto Sánchez Hernández, cambió la forma de administrar el presupuesto asignado para las labores legislativas del Congreso local. Según las publicaciones, Mauro Alberto Sánchez Hernández, desde su llegada a la tesorería, empezó a enviar formatos de cuenta por liquidar certificada, con los cuales se realizan cargos al presupuesto de egresos de la Federación. Fuentes cercanas al Congreso aseguraron que por medio de este mecanismo, el tesorero Mauro Alberto Sánchez Hernández recibe cada mes de la Secretaría de Finanzas la parte presupuestal que le toca al Congreso, el que después es comprobado a través de facturas. Asimismo, denunciaron que existe un adeudo de 25 millones de pesos a proveedores, cuyo recurso aseguran fue entregado a la tesorería del Estado, pero nunca llegó a manos de los proveedores. Gracias por ver el video.